El turista no sólo disfruta el sol, la brisa y el mar del Caribe colombiano, también busca la inspiración en el arte religioso, histórico y cultural de sus iglesias. Entre las más representativas destacamos aquellas que por su antigüedad y belleza son verdaderas joyas arquitectónicas. La iglesia de Santo Domingo de Guzmán, la más antigua de Cartagena, exhibe gloriosamente en su fachada dos columnas dóricas y un frontón al estilo renacentista de finales del siglo XVI. Este es el templo más antiguo que hay en la ciudad de Cartagena, aquí en el centro histórico, y se podría decir que la arquitectura de Cartagena. Es un templo que data del siglo XVI, concretamente del año 1570. Su primera construcción estuvo en lo que nosotros conocemos como la Plaza de los Coches. Posteriormente los Padres Dominicos se trasladaron a esta área y aquí construyeron no solamente el convento que está aquí a mi izquierda, que es el gran convento de los Dominicos, sino también que construyeron aquí este templo dedicado a Santo Domingo de Guzmán, que es el fundador de la orden de los Padres Dominicos, el orden de la verdad. El Evangelio a Colombia entró por el mar, entró por Cartagena. Por eso ustedes ven que aquí hay una presencia de diferentes órdenes religiosas, no solamente los Dominicos, los jesuitas, los franciscanos, los mercenarios, las hermanas clarizas, sino todo el Evangelio entró por Cartagena. El altar mayor, tallado en mármol italiano, originalmente era de plata, fundido después en monedas para recursos de la Guerra de la Independencia. Concretamente aquí en el Templo de Santo Domingo, nosotros vemos una arquitectura muy original, muy sobria, pero muy hermosa al mismo tiempo. Este es un templo lleno de mucha historia para la ciudad, sobre todo que aquí usted va a encontrar la tradición de la piedad popular, sincera del pueblo cartagenero, como es su devoción al Santo Cristo de la aspiración. Aquí tenemos unas joyas, digamos así, artísticas. Por ejemplo, nosotros tenemos aquí la Virgen del Rosario, que está en el altar, en la nave lateral derecha. Esa Virgen es preciosísima, es una Virgen del siglo XVII, de la época de los Dominicos. Tenemos Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, que es otra Virgen hermosísima. Tenemos una imagen hermosísima, preciosa, en madera de Santo Domingo de Guzmán. Todos datan del siglo XVII. Yo creo que este es un santuario para tres cosas en Cartagena. Para que la gente entre a descansar, a reposarse, a tomar fresco. También a meditar. Para meditar y para orar. Es un Cristo que no está muerto, sino que está vivo, pero está muriendo. Es el último aliento vital de la existencia. Entonces, no es el de Buda, no es el de la vida, es el Cristo de la expiración. Entonces, eso es algo muy importante para nosotros, resaltarlo aquí en Cartagena, esa devoción sincera de la fe y de la piedad de la vida. Desde el portal renacentista de su fachada, resalta la belleza artística y cultural de la Catedral de Santa Catalina de Alejandría, en Cartagena de Indias. Es de las iglesias más antiguas del Nuevo Mundo, cuya arquitectura herreriana corresponde a la última etapa renacentista española, que se destaca por su majestuosa sobriedad. El silencio y la luz natural que entra por las pequeñas ventanas circulares permiten emotivos momentos sobrecogedores. En el interior, sus arcos de medio punto sobre columnas renacentistas inspiran grandeza y respeto. Sus altos muros imponentes le dan un aspecto monumental y su piso a cuadritos negros y blancos muestran un encanto atemporal. La Catedral de Santa Catalina de Alejandría fue diseñada por el arquitecto Simón González en 1575, tomando como modelos algunas basílicas andaluzas y decadarias. Hoy es objetivo turístico y monumento nacional. La ermita de Nuestra Señora de las Mercedes fue construida en el barrio El Cabrero de Cartagena en 1885, a petición de la esposa de Rafael Núñez, presidente de Colombia y autor de la Carta Magna de 1886. Sus torres de aguja, la roseta en la fachada, los vitrales y arcos en punta, resaltan la influencia de estilo neogótico. El diseño se basó en la arquitectura de algunas iglesias anglicanas de los Estados Unidos. Por su romántica belleza, es muy solicitada para celebraciones de bodas. La ermita del Cabrero está ubicada frente a un hermoso parque arborizado, en el cual se erigen el busto de Doña Soledad, la estatua y bustos de Núñez, Caro y Camposerrano, protagonistas de la Constitución. La capilla se encuentra diagonal al Museo de la Pareja. Sin duda, es motivo turístico de Cartagena. La iglesia de San Nicolás de Tolentino, patrono de Barranquilla, una joya emblemática de estilo neogótico, está situada en el centro histórico de la ciudad. Data de la segunda década del siglo XVII. Ostenta una fachada decorada con arcos punteados y roseta en el centro de la parte superior. No, 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 no. En el interior del templo sobresalen una hilera de arcos en punta y vitrales que dejan pasar la luz del sol, generando un aspecto de iluminación subliminal. Es de las más hermosas iglesias latinoamericanas y la primera de Barranquilla. No, 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 no. Sobre los templos católicos más bellos destacamos la majestuosidad neogótica de la iglesia de San Roque, situada en la calle 30 de Barranquilla, construida a mediados del siglo XIX. Su fachada imponente de torres impulsadas hacia el cielo, que se dejan ver a lo lejos, sus erguidos arcos punteados y su roseta típicamente góticos, despiertan de entrada el orgullo de los barranquilleros. Amén. 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 Sus interiores nos muestran hermosos arcos de punta, techos de crucerías y enormes vitrales. El púlpito de mármol, el viacrucis colgado en las paredes, todo un arte religioso que la incluye con justicia entre las más bellas iglesias del mundo. Amén. La iglesia entonces se basó en unos planos, de la Iglesia de la Iglesia del Carmen de Panamá por eso es que la Iglesia está toda forrada en madera eso es igual a la Iglesia del Carmen de Panamá y la Iglesia es en forma de una peli, así es la Iglesia del Carmen de Panamá pero no significa que se hayan tomado los planos de la Iglesia de Panamé para ser exactamente igual yo entiendo que es una inspiración es una inspiración ¿y cuál es el estilo de la Iglesia? la Iglesia en sí no tiene un estilo tiene arcos de medio punto lo mismo las ventanas, los grandes vitrales esa es la Iglesia del Carmen y la Inmaculada tiene los mejores vitrales aquí en Barranquilla, cierto estando yo, una empresa regaló todas las luces de iluminación de los vitrales de tal manera que, sobre todo los fines de semana se puedan tener incertidos y la gente con la solita lo mismo que la iluminación de la torre se puede acceder a todo Barranquilla la Iglesia de la Inmaculada Concepción de Barranquilla es una de las más bonitas y acogedoras de estilo ecléptico porque convergen en su estructura el arte renacentista en el portal de su fachada el gótico de sus vitrales los más hermosos de la ciudad los arcos de medio punto de estilo mozárabe los altares en madera muy de la colonia española la Iglesia se asemeja a muchas de Andalucía la Iglesia de la Iglesia de Máñaga en el canal de suena la Iglesia de Máñaga la Iglesia de Máñaga en el canal de suena lo mismo que la gente la Iglesia de Máñaga Gracias.